Mira amor, está bien que estamos en bacanería y aquí se vino a gozar. Y yo estoy claro que para lo que hace el romo, barato está. Pero... Si usted no me va de ese culo, no se beba mi romo, mi romo. Y aquí todo el mundo sube un tigre y aquí nadie está loco. ¡Qué borracha! ¡Fuck! Si usted no me va de ese culo, no se beba mi romo, mi romo. ¡Que estoy dando y dando! Y aquí todo el mundo sube un tigre y aquí nadie es palomo. ¡Porque en mi cuarto estoy ganando! ¡Fuck! ¡Así no se vale! ¡Fuck! 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 Y pa' lo que hace Romo, barato está. ¡Huye, juguero! ¡Huye, huye! ¡Mierda! Mierda! ¡Prende! Así sí es bueno. Deberse Romo y hacerse la loca. Usted tiene que saber que... Mire. Y hable lo que usted quiera por ahí. A mí no me importa. Porque en mi cuarto estoy ganando. Así no se vale Tú tienes que entregarme ¿Quién está en la casa? El experimento ¿Quién va? Chris de Genius Manito Shadow Tower ¿Quién falta? ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tú sabes como que esto se llama ¿Verdad? Bajo Mundo Te lo aprendiste Que como que se llama Bajo Mundo